Hola, soy Ana Ávalos, soy técnico del Instituto de Ciencias de la Educación y Paz de este campus. Realizo actividades relacionadas con la mejora de la docencia y del aprendizaje de los estudiantes. Vengo a reivindicar la importancia de consolidar un puesto de trabajo de un técnico que conoce de primera mano todas las actividades que realizamos en el campus y es capaz de prever las necesidades de todas ellas. Por destacar alguna de ellas, aunque realizamos muchas actividades en estos espacios que él gestiona, destaco las jornadas de acogida, pues es el primer contacto que tienen los alumnos en este campus y donde conocen sus titulaciones y sus futuros profesores.